Evolución o creación. Esta es una guerra ideológica que está afectando la predicación del Evangelio. Porque en el mensaje del primer ángel hay que predicar al Creador y que debemos adorar al Creador. Pero la evolución inventada por Satanás quita y borra de un plumazo a Dios como Creador. ¿Qué podemos aprender hoy al respecto? Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Adora al Creador el título de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia no intenta comprobar de alguna forma que Dios existe y que es el Creador. No, lo dice de manera tajante. En el principio, por allá en algún momento, Dios creó los cielos y la tierra. Si la evolución fuera verdad, entonces o Dios es mentiroso o no existe o nosotros somos, discúlpenme el término, unos tontos creyendo en algo que en realidad no es. La evolución se enfrenta a la creación. La evolución es una respuesta diabólica al mensaje del primer ángel. Por eso de adorar al Creador en el día del Creador, en el santo sábado, en la guerra de hoy, es la guerra de hoy. Es el gran enfrentamiento. La Biblia dice sencillamente, Dios creó porque Dios existe. Miren la maravilla de Creador de Dios que en nuestro manual de estudio vienen estos datos. El sol tiene aproximadamente mil, un millón cuatrocientos mil kilómetros de diámetro. Es decir, que la tierra cabe en el sol un millón de veces. Pero el sol, dice, es una sola de cien mil millones de estrellas de nuestra galaxia. Es decir, que pueden haber más de cien mil millones de soles solo en esta galaxia. Y se ha descubierto un sol al que llamaron estrella pistola, en donde es tan grande que el sol que nosotros tenemos aquí, y que tiene un millón cuatrocientos mil kilómetros de metros cuadrados, este sol nuestro cabe un millón de veces en la estrella pistola. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué poder! Un sol que alumbra de manera incesante. ¿Y quién es la batería del sol? ¿Y quién le dio todo el poder al sol para alumbrar la tierra? Para permitirle a las plantas tener un proceso de fotosíntesis, para que la tierra produzca. Y la lluvia que cae, y todas las grandes evidencias de la existencia de Dios. La migración de las ballenas jorobadas, la migración de los gansos canadienses. No son los mismos los que regresan de los que vinieron. ¿Cómo se orientan? Un Dios ordenador, un Dios creador, un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Ninguna máquina en la tierra puede emular la perfección del cuerpo humano. Todo de un Dios creador. Por eso necesitamos regresar a la verdadera adoración. El domingo es el día del sol, Sunday. Y adorar en el día del sol no es lo mismo que adorar en el día del creador. Hay una guerra entre dos vertientes y nosotros tenemos una Biblia para estudiarla y para decidir que hay que adorar al creador en el día del creador. El séptimo de la semana, el sábado que Dios estableció. Oremos. Buen Señor, son temas de un reto para digerir. Porque nos han enseñado otras cosas. Porque la tradición ocupa un lugar en nuestra vida. Pero queremos pedirte que tu palabra ocupe el primer lugar y sea nuestra guía. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.